bien hola que tal madridistas recordad deja like y suscribíos a este canal vamos con la noticia doy noticia un poquito con el futuro de nico williams este jugador bastante sonado en este último verano pues parece ser que la próxima temporada podría no seguir en su actual equipo el athletic club de bilbao porque bueno están comentando agentes de nico que este esta temporada va a seguir que la siguiente ya veremos ese tipo de cosas no dejó las puertas bastante abiertas y claro hay equipos que van a estar interesados en ficharlo veremos quién el barça que tendrá que gastarse 60 millones más el salario cosa que para ellos es bastante complicado pero tebas le echará alguna manita como siempre algo pasará herramarí pese a que sea una acción de mercado es difícil que lo fiche a no ser que sea una venta gorda en herramarí no veo ningún sentido veremos algún equipo de la primer calle la premier seguro que le vendría bastante bien por la forma de jugar nico williams veremos pero este jugador va a estar en la en el mercado el próximo verano como está un poquito indicando de forma indirecta a los agentes así que veremos pero próximo verano a ver otra vez tenemos la vela con este jugador y veremos a dónde va